¿Qué es la situación de Europa? de lo bueno y que ese lugar no lo queremos ocupar nosotros ahora nosotros estamos haciendo nuestro propio proceso de búsqueda no solo de dónde estamos en el mundo, de cómo nos posicionamos sino de qué mundo queremos y necesitamos Europa obviamente de la cual hemos dependido mucho tiempo ahora no en un papel dependiente sino en un papel de hermanos de diálogo franco, autocrítico y crítico hay muchas preguntas que compartimos por ejemplo, ¿qué es ser de izquierda hoy? ¿o qué va a ser ser de izquierda? y esa es una pregunta que ni la podemos responder nosotros con los nuevos procesos de las llamadas otra vez nuevas izquierdas ni tampoco con los movimientos nacional populares que se están dando en América Latina muchas de las experiencias que tenemos no pueden ser replicadas nos interesa mucho saber qué va a pasar con la socialdemocracia que se volvió neoliberal en Europa en qué medida los indignados se van a convertir en un sujeto político con el cual vamos a poder trabajar juntos todos tenemos que responder mejor la cuestión de la diversidad y ese es un buen punto de partida para situar la pregunta las preguntas mismas tienen que ser reformuladas depende de cada situación lo nacional, lo multinacional no se puede expresar de la misma manera en los distintos continentes creo que la pregunta sobre la economía sigue siendo fundamental que juntos tenemos que releer las fuentes clásicas y las nuevas y aprender de las experiencias la palabra que usa Boaventura de heterotopía me parece más que acertada sin renunciar a un mundo ideal, un mundo deseable al buen vivir, al vivir bien tenemos que basarnos en las realidades aprender de ellas y hay mucha cosa buena que está pasando y tenemos la responsabilidad de hacerla conocer estas oportunidades como las que da el proyecto ALIS son muy importantes porque permiten estos encuentros permiten aprender nos tenemos que ir de aquí con muchas más preguntas de las que vinimos tenemos que haber encontrado modos de trabajar juntos es muy bueno encontrarnos y oírnos pero no es suficiente cómo podemos producir juntos entonces creo que básicamente mi respuesta es que estamos en un terreno en que somos iguales en que tenemos todos que aportar en que todos tenemos el derecho de exigirle al otro honestidad en el pensamiento y compromiso muchas gracias ¡Gracias!